Vamos a ver Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba un poquito de Zingapoker, ¿vale? Así que Vamos a darle Con los tickets A ver cuántos saco Cuatro cofres de estos Y a darle ¿Cómo lo lleváis, gente? ¿Cómo lleváis esto de estar en cuarentena? Por lo menos aquí en España Que está la cosa Está la cosa muy chunga Grabando este vídeo Un 19 de marzo No sé cuándo lo voy a subir Igual lo subo el mismo día Igual lo subo más tarde Pero no veas Cómo se ha puesto esto Muy complicado el temita 11 monedas Bueno, la racha la tengo en mierda Así que tirada de 10 directa Y 54, oh, 8 millones Esto ha estado muy bien Una pena que no tenga la racha del 100% Pero bueno 54 millones Y le vamos a dar Millón, 2 millones A ver qué sale Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Empezamos con Rey 2 Y tenemos dobles de Reyes y 7 Vamos a hacer check Vale, esa apuesta me indica que no tiene el 7 Bueno, si ha enganchado el As Menuda mala suerte Menuda mala suerte, tío Vale, ha pasado No lo creo entonces Pero sería Tendría cojones, eh Vale, es un empate Solo tenía el Rey igual que nosotros Pues ya está Pues empate Ahí está En vez de Reyes y 7 Al final se ha convertido en Reyes y Ases Nos da un 7 Lo cual es una mierda Aunque hemos enganchado par de 7 Vamos a ver Si para color me vale por lo menos Vamos a ver Pues no Por dobles de 7 y 10 Bueno Pasamos de tener dobles de Reyes y Ases A dobles de 7 y 10 Y con esto también me llevo la mano O sea, otro trío de 7 no me iba a caer Desde luego 4 J Esto es para foldear Fold el tiro No hemos puesto ciega de ningún tipo Y sale la J Vale Puede haber color No se sabe Faltaban todavía dos cartas O sea que 10 Venga, tío O sea, estas cartas Es que Es que Zinga de verdad Zinga de verdad Es maravilloso Porque acaba de salir color Me la tengo que jugar Solo por el 10 y el 9 Me la tengo que jugar Por el color no Pero por las otras cartas Me cago en tu prima Y ahora salen tréboles O sea, con color no podía contar Estoy a una de escalera Pues no A la As Pues ya está Pues F No tenía ni el As de trébol tenía Pero yo tenía que arriesgar Sí o sí No, no me interesa Dama 3 de trébol no me interesa Esta tampoco Joder, menudas cartitas Si empezamos así Mal asunto Hostia, que buenas cartas Tú Vamos a ver si cae el 8 O el corazón 8 corazón Tu puta madre, tío O sea, me cago en tu puta madre Encima la carta que ha salido Que es un As Le resubo Me marco un farol Ojo, a ver si funciona el farol Ahí está Y no sale No sale bien A 10, 7 de picas Col A una de escalera A una de color Bueno Pues Col 9 pica 9 pica Me cago en todo, tío Es que no estoy teniendo suerte De verdad A una de color A una de todo Me estoy quedando Hostia, el As 30 millones Ahora sí que tengo algo Realmente Bueno, igualmente se ha retirado J Dama Está ni tan mal Pero hostia Tres 10 es tú A ver si sale la J Por casualidad No Vale Pues Fuera Con que tenga el rey o el As Perdemos, vale Entonces no interesa Y hablando de reyes Rey 4 de diamantes Lo vemos A una de escalera Ya estamos, tío A ver El 5 No El 4 La carta que no tenía que salir Pues toma Pa' ti Venga, hombre Bueno Va Estas de all in puro Puro y duro All in puro y duro No hay más Al rey de corazones Este se lo ha pensado Igual me hace col, eh No Pues cómprame un paquete de pañuelos Anda Que pa' ti también hay, eh No te pienses que Que solo era pa' mí Lo vemos Que tenemos J Rey Si hacen all in Me retiro Pero si son 30 millones Hostia Venga Venga, pues Bote de 120 millones Bote entero ¿Se retiran todos? ¿O tú vas? A ver Ah Rey J de corazones Vale Si antes lo digo Antes me sucede Col 7-7 No me jodas que el 7-7 este Me cago en todo ¡Hala, tío! Joder, macho Vaya mierda Pues nada Pues estampamos Estampamos una Menos mal que no Que no tenía 400 millones Si no, ya nos íbamos al hoyo De poco me ha servido Tener Rey J del mismo palo Ya habéis visto Que la he palmado El 8 está ahí 30 millones 90 Buah Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar ¡Haz 10! No tenía nada ¡Hala, hala, hala, hala! Pero qué cojones Me estaba haciendo call Sin tener nada Esto es increíble, tío Pues menos mal Que no haya Otra vez dama 8 Ojo, eh Ojo, otra vez dama 8 ¡Hala, hala, hala! Una de color Buah, 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 buah Me la tengo que jugar Y salí ¡Hala, hala, hala! Trío de 6 es Y me la devuelve Zinga Me la devuelve ¡Hostia puta! Todo 10 J de diamantes Vale, en esta no ha ido ¿Cómo me la ha devuelto Zinga? Bueno, tú dama rey ahora O sea, está siendo esto brutal 10 J dama rey Anda ya Si me va a dar la escalera Hostia, una de escalera Otra vez Dame ya la puta escalera Coño Joder, tío De verdad ¿Cuántas manos más voy a tener que jugar Para pillar escalera? O color Me da igual Me tenía que haber salido El trío de 3 es ese A ver A ver A ver qué está pasando Le tira todo en river 5-10 ¡Ja, ja! ¡Venga, tonta! Tomar por culo Que te creas Que te creas que con esas dobles parejas Ibas a ganar Flipá O flipá O etas a ver Si es tío o tía Que ese perfil Tiene pinta de ser más falso Pero falso, eh ASJ Mierda, tío Se ha jugado el resto Yo me piro Yo no quiero saber nada Mmm Bueno A ver Perfecto Uf, qué buena retirada Dios Venga Y ya tenía escalera Hola, hola, hola Madre mía Ya tenía la escalera Con el 8 Joder, qué buena retirada Tú Buenísima la retirada La J Me cago en el puto AS ese De los cojones, tío A ver ¡Ah, tonto! Que no es empate Que tengo el 9 ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Qué voz veteada, tío! Escalera contra escalera O sea, una escalera Del 3 al 7 Contra una del 4 al 8 Y hablando de escalera Yo estoy a una también De escalera ¡Uy! Y a una de color Buato Dame el 3 Dame el 8 O dame un trébol Pues ni una ni otra, macho No, si lo de sacar Yo escalera o color Lo dicho Lo tengo Muy jodido Cuando me dé algo de eso Va a ser brutal Adiós dobles parejas Vale, me hace call Y 120 millones Anda, que te has retirado Ahí Venga Es que si gano con 5-10 Ya puedo ganar Con cualquier mierda ¿Ves? Lo dicho Si gano con 5-10 A un Dama Rey ¿Qué va a ser lo siguiente? J7 Esta debería de palmarla Bueno, como no ha ido As 3 Verás tú si este no lo hace bien Como me haga call Con mejores cartas Con peores cartas Quiero decir Míralo Si es que ¿Qué se pensaba? ¿Que iba a acertar? ¿Cuándo me iba a ganar? Venga, tonto ¡Panoli! Encima con 5-9 Se pensaba que me iba a ganar también ¿No eran 500 millones? No me jodas, tío ¿No eran 500 millones? Perdona, pero ¿Cómo puede ser que tenga que entrar Con un billón mínimo en esta mesa? ¿No eran 500 millones? ¿Qué habéis hecho? Tío, pero ¿Qué coño han hecho? Pero, tío ¿Pero qué habéis hecho? Nada, pues me tengo que En esta mesa No puedo entrar en una más top ¿Cómo lo han cagado, tío? ¿Por qué? No lo entiendo En fin Gente Continuamos Camino al billón A ver si logramos llegar A ese Pedazo de billón A ese Billion Billion Tidiotatito Y 18 Hola 18 de diamantes Pero ¿Cómo me hacéis empezar Con estas cartas? De verdad, eh Mira qué sois Los de Zinga Mira cómo son, eh Mira qué cartas Más tochas me han tocado Madre mía Madre mía Y pues Buah, tío Buah, 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 buah Hacemos call Ahí está Sacamos el full Me parece perfecto Si es que me han tocado Unas cartas muy buenas Madre mía, chaval Le tiramos ya todo Nos dejamos de tonterías Dale, hombre Dale Regálame el billón Regálame el billón Joder Me lo podías haber regalado Este A9 No me está dando nada A ver Si en esta Vamos a ver Si fuera en esta Rey, rey Buah, pues estoy muerto Adiós Muy buenas Que ya he palmado A ver Buah 4 o 5 De De trebol El 5 Lo tenemos Va a mierda De cartas, ¿no? A ver La primera toma de contacto 8 o 9 Se lo lleva 8 o 9 Voy a tirar todo en esta mano Así que GL Uf 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 El puto rey 10 De mierda Porque es una mierda Ya lo habéis visto Se ha quedado A una de escalera Y color Y aún así Ha ganado la mano Dios Y teníamos As 5 También Madre mía Madre mía Que color Ha enganchado Que es un normal Bueno, pues eso Voy a hacer loto Aquí sí Aquí ya sí Puedo hacer loto En condiciones Y hasta aquí No gano ni para atrás Después de mucho tiempo Sin subir vídeo Mi conclusión es que Zynga No me echa de menos Definitivamente Esos 25 billones Que me dieron Lo mismo No me echa de menos Porque Porque los estampé En 0, J3 De corazones Tengo La J está Vale Todavía hay Esperanza Con esa J Pero ya El ASS ya Me ha tumbado Me cago en tu puta Esas de mierda Tío 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 Tío